Ese día sábado en el barrio Esperanza, precisamente en el centro comunitario, ahí denunció una persona alrededor de las 12 de la noche que le habían robado un motovehículo, una chilera 150 color negra, así que a raíz de eso, bueno, se erradicó la denuncia, se erradió la red policial y está en investigación también la sustracción de este vehículo.